Bueno, aquí vamos a poner la potrancita a cabrestear otra vez ya es la potrancita, ya está muy mansita muy noblecita a ver a mi eso señorita es muy bueno así pues masitica como si de pronto se enferma o hay que darle droguita o hay que aplomarlas que ya sepan cabrestear que ya estén masiticas esto en el futuro no le va a afectar para nada la que va a ser buena va a ser buena que pasa que ya no va a haber peligro de que ella se aporree a la hora de un olivial porque ya ella ya confía en uno ya sabe que uno no le va a hacer nada mal es lo mismo masitica para para llegar a que aplomarlas eso eso y después entonces también pasa y después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con qué fin se le flexionó la cabeza a ella? ¿Con qué fin se quebró? Con este fin. Cuello y la cabeza. Y tengo para mí. Volte a ver. Con este fin. Hay muchos animales que de pronto se van para adelante y cuando uno los llama de lazo se tiran para atrás. Esto es para adelante. Entonces yo le llamo de lazo y voltea para acá. No se tira para atrás. Entonces, al enseñarle a flexionar la cabeza hacia los lados, entonces yo le puedo hacer eso. Voy a mandar la pared adelante. Y ya mal. Lo mismo, vean. Cuando ella camina hacia adelante no tiene nada de presión. Esto es primordial. Primordial. Enseñarles a acariciar. Primordial. El día que haya que sacarla a un potrerito a que se desestrese. El día que haya que tornearla, si no la quiere tornear. El día que haya que meterle droga. El día que haya que aplomarla. El día que haya que transportarla en un camión. Entonces ya está, ya está lista, vean. Ya está. Mancita. Y ya sabe cabretear. Bueno, a ellos les da miedo pasar por acá. Que se quejan los que piensen, vean. Que piensen que pase suavecito, vean eso. Bueno. Ya a ella empezamos a darle un producto muy bueno que se llama calcín. Que eso le va a ayudar a los huesos a ella. Pero calcín. Cualquier jacquimita, vean. Puede ser una jacquima de riata. O puede ser una jacquimita así de nudos. Cualquier jacquimita les sirve a ellos. Para uno enseñarles a cabretear y para uno manejarlos. Ahora, hay unas cosas que hay que tener en cuenta ya con ellos. Entonces mire lo macitico, ponlo a cogerla, vean. Eso. Ya ella ya sabe. Ya ella ya tiene confianza. Ya sabe que nosotros no le vamos a hacer nada malo. Siempre al principio, al principio son muy esquivos. Les da miedo y reaccionan bruscamente. Porque piensan que nosotros le vamos a hacer algo malo. Pero ya ella ya se dio cuenta de que nosotros no le vamos a hacer nada malo. Entonces ella obedece. Esto es muy primordial. Ahora, digamos que van a montar en la yegua. Y va a quedar ella aquí solita, encerradita. Y la yegua se la llevaron y estuvo la yegua, digamos, seis horas. Seis horas o siete horas. Sin amamantar la cría. ¿Qué hay que hacerle a la yegua? A la yegua hay que échale bastante agua en la ubre. Para que le baje un poco la temperatura de la leche. Y ordeñarán un poquito. Porque si la traen y así con la ubre caliente y llena de leche. Y de pronto la llevo así con la temperatura muy alta porque viene sudada. Y dejan que la cría le mame. Esa leche caliente. Y así pues, a esa temperatura que está. Le puede dar una diarrea a la cría. Entonces, por eso es muy bueno que siempre que uno entrene la mamá, échale bastante agua en la ubre para que se le infle un poquitico. Y si lleva muchas horas por fuera a la yegua, es mejor ordeñarla. También hay que tener en cuenta las instalaciones. Cuando la cría se queda sola en una pesebrera, hay que buscar que la pesebrera no tenga peligros para la cría. Porque la cría va a buscar siempre salirse de la pesebrera. Y ha pasado casos en que la puerta de la pesebrera la hacen con una tabla que es como separada. Y hubo un caso de una potranca que levantó las manos y metió la mano entre esas tablas separadas y se quebró una mano. Por eso las puertas son muy buenas que sean así como la puerta que está ahí. Que es cerrada completamente. Entonces, no hay forma de que la cría engase una mano. O en estas partes de acá, vea. Aquí la cría mete la mano pero vuelve y se las quita. Pero si hubieran huecos pequeños acá, la cría mete la mano y se puede quebrar una mano. Entonces, uno tiene que siempre pensar en todos los peligros que puede correr la cría cuando está sola en la pesebrera. Para quitar esos peligros de ahí. Este es un ejemplo de una puerta con las tablas separadas. Un potro o una potranca puede pararse en las manos y meter las manitos entre esas tablas y quedar engarzada la mano ahí y quebrarse una mano. También los comederos de heno metálicos o de lazo deben estar altos para que el potro o la potranca no se enrede en una mano ahí. Estas son puertas muy bien hechas que no hay forma de que el potro o la potranca se les enrede una mano en la puerta. Puertas muy bien hechas. No ocurre ningún peligro. Bueno, cuando saquemos de pronto la mamá entrenarla, siempre es muy bueno dejar la cría aquí en la pesebrera. Porque hay veces que sacamos la mamá con la cría y si hay una carretera donde pasan muchos carros, un carro puede pisar la cría. Entonces, por eso siempre que uno va a entrenar a la mamá, es mejor la cría dejarla aquí solita. O si usted va a entrenar en una parte, digamos en una cancha, en una parte donde no hay carros, la cría se le va a atravesar a la mamá, no va a dejar que haya buen entrenamiento. Entonces, siempre es mejor dejar la cría aquí solita a la hora de entrenar a la mamá. Resulta que cuando las yeguas son primerizas, que la cría es por primera vez, las yeguas se les llena la ubre de leche. Y se les pone la ubre dura y a la yegua les duele. Entonces, la cría va a mamarle a la yegua y cuando la yegua siente que la cría le está mamando y como a la yegua le duele la ubre, no va a dejar que la cría le mame. Entonces, muchas personas lo que han hecho es, han ensueltado la yegua y la han ordeñado y le han dado la leche de la yegua en un tetero a la cría. Y la verdad, no debería ser así. ¿Qué es lo mejor? Coer uno con agua tibia y jabón y echarle agua en la ubre de la yegua y empezar a hacerle masajes a la ubre de la yegua. Para que ablande toda esa tensión, toda esa piel para que la ablande. Y ya cuando la yegua se relaje y tenga ya la ubre ya blandita, sin ordeñarla, sino a fruta de masajes. Ya uno ya enseña a que la cría empiece a mamarle a la yegua y ya como la yegua no va a sentir dolor porque ya la ubre la tiene blandita, ya se va a dejar mamar de la potranquita. La otra, cuando le vayan a hacer esos masajes a la ubre de la yegua, tienen que estar pendientes de que la cría esté parada, no esté echada. Porque han habido casos en que la yegua se mueve y no vea la cría y pisa la cría sin querer la pisa. Y al pisarla le puede provocar algún daño a la cría. Entonces siempre que vayan a manipular la yegua, siempre estén pendientes de que la cría esté parada, que no esté echada para que la yegua no la pise. Bueno, hay momentos en que las crías, así digamos de un mesecito o de mes y medio, les da cólicos también como a la mamá o al papá. Cólicos porque digamos que están comiendo concentrado y están comiendo mucho concentrado la cría. En ese caso siempre es muy bueno un comedero que sea más alto, donde la cría no sea capaz de comer el concentrado de la mamá. Entonces hay que estar pendientes de que es lo que le causa el cólico. Y uno está pendiente también preguntándole al veterinario. Entonces pasó un caso, me pasó un caso así de un potro que le daba cólico, era porque se le comía el concentrado de la mamá. Entonces tocó que colocarle un comedero mucho más alto. Otra cosa, hay la costumbre de dejarles la jaquimita puesta. Digamos que le enseñaron a cabrestear, pero le dejan aquí la jaquimita puesta. Aquí en la pesebrera o en el potrero, no se la quitan. Han habido casos de que el animalito para rascarse en esta parte de acá, ellos se rascan con las patas o con las manos, se rascan acá. Y hay veces que rascándose meten la pata acá. Y al otro día va uno a mirar en la pesebrera y está el animalito muerto. Está así torcido, con la pata engarzada acá. Se ahorcó el animal, se mató. ¿Por qué? Porque cometimos la brutalidad de dejarle la jaquimita puesta. No a todos los caballos les pasa eso. Yo conozco potros y potrancas que se las han dejado puestas y no les ha pasado nada. Pero les cuento que hay el caso de animales que les ha pasado eso. En el caso mío, a mí no me gusta dejárselas puestas. Yo siempre se las quito. Se las pongo cuando los voy a manejar o los voy a sacar o a tornear o al trabajo que les vaya a hacer a ellos. Pero se las quito. En la pesebrera o en el potrero los dejo sin esto. También ha habido casos en que potrancas o potricos en el potrero, con estas, con la jaquima puesta, se les han reado en el cerco de alambre. O rascándose en un palo se les han reado esto. Y se han aporreado o se han matado los animalitos por dejarle la jaquima puesta. También vi el caso de una jaquima de riata que se la colocaron muy apretadita y soltaron el animal en la pesebrera y el cuidador le echaba concentrado y comida. Pero no le volvieron a revisar la jaquimita. La cabeza le fue creciendo y la jaquimita se le fue apretando. Nadie se la ablojó. Cuando fui yo y miré un animal ajeno y le vi con esa jaquima apretada, fui yo y se la quité y esta parte de acá estaba tallada. Y esta parte de acá también estaba tallada y aquí ya tenía gusanos. Estaba esto zancochado y estaba con gusanos. Porque aquí al crecerle la cabeza y el cuello, esto estaba así bien, muy apretado y la quemó acá. Entonces, ¿cuál era la recomendación mía? Hombre, no dejen estas jaquimitas puestas. Si ustedes van a dejar al animalito en la pesebrera, en un potrero, es mejor que lo dejen así bien, suertito, sin las jaquimitas. Cosa que si ellos se rascan, no tienen nada para enredar, no les saben. Todo lo que les estoy contando yo a ustedes son casos que yo he visto y se los cuento para que no le pase a ustedes. Otro caso que vi yo fue una potranca más o menos de unos, ¿qué? Unos ocho meses. Ya sabía cabrestear. Pero la potranca la soltaron a un potrero. En el potrero había alambre, el alambre del potrero era alambre liso de cerca eléctrica. Alambre liso. La potranca era la primera vez que la soltaron a un potrero, no estuvieron pendientes de ellas. Y ella agarró para correr en el potrero. Y ella no conocía el alambre liso. Entonces ella se tiró contra el alambre liso y se le enredó el alambre liso aquí en el cuello. Ella se degolló acá. Se cortó mucha parte acá del cuello. Y tuvo que venir el veterinario a taponarle la vena y a coserle otra vez esto acá. O sea, la potranca se salvó gracias a Dios, pero solamente le quedó sirviendo una arteria. O sea, la vena grande solamente la de un lado. Ellos tienen dos venas acá y otra acá. Fuera pues de las arterias. Y fue tanta la degollada que le quedó sirviendo una sola vena. Entonces, un animalito de estos, ya grande y de tanta energía, no se puede soltar en un potrero así sin conocer. No, mejor llévalo allá y mostrale, que conozcas, enseñale para que no se vaya a aporrear. Ahora, hay corrales muy buenos para soltar los potos y las potrancas, que son corrales, que el cerco es en tabla. Entonces, ellos no tienen forma de aporrear y a lo lejos pueden ver las tablas. Pero un cerco en alambre liso, ellos no lo ven y siguen derecho y se aporrean. Entonces, hay que estar muy pendiente a la hora de soltar los animales por primera vez. Que no tienen herraduras o así tengan las herraduras. Siempre que los vayamos a tornear o que los vamos a dejar que ellos corran libremente, hay que buscar terrenos que no sean lisos, que no sean en cemento o que no sean en barro, que no sean muy lisos, porque estos animales salen a correr y no piensan en que se van a caer y se van a aporrear. Y cuando giran con brusquedad, se deslizan y se caen y se pueden aporrear. Entonces, siempre es muy bueno terrenos que sean en prado, en tierra blandita, donde ellos no se vayan a deslizar. Nada de tornearlos en pavimento. Es muy malo para ellos, tornearlos en pavimento o en terrenos lisos. Y acá finalizamos con la potranca. Ya saben que ya quedó mansitica, ya quedó cabrestiando, ya quedó lista para meterle vitaminitas, para cada tres meses aflomarla, para lo que necesitamos hacerle. Si necesitamos que el veterinario le meta droguita o alguna cosa, ya está mansitica. Entonces, es muy bueno, es muy bueno hacerles este imprinting cuando tienen dos mesesitos de edad. Y ya ellos nunca más se les va a olvidar que el ser humano es un amigo para ellos.